¿Qué es la economía naranja? En alianza con el Ministerio de Cultura, donde en Compralo Nuestro ya tenemos más de 3.861 empresas, lanzamos la comunidad de Economía Naranja para fomentar la conexión entre las empresas de esta industria. Número 4, sacamos el proyecto Repoténciate para el sector del sistema moda, para que puedan encontrar las tendencias que están moviendo al mundo y puedan seguir haciendo más y más negocios. Y quinto, a través de Compralo Nuestro tenemos la herramienta de software para que todos los desarrolladores de esta tecnología puedan ofrecer sus servicios y hagan más negocios en nuestro país. Muchas gracias.